Hola, somos alumnos de la Escuela Primaria Law y aquí les presentamos lo último en HISD. HISD anunció que a partir del año escolar 2015 a 2016, 21 escuelas adicionales ofrecerán clases de un programa de doble vía de inglés y español. Hace tres años comenzó el programa de nuestra escuela para los estudiantes de preescolar y jardín de niños y ahora los alumnos de segundo grado también aprenderán español e inglés. Como parte del programa patrocinado por el alcalde, los educadores del distrito Hayden de China visitaron HISD. Ellos realizaron una visita a la Escuela Secundaria Lanier y apreciaron las obras de arte de los estudiantes. También recorrieron las instalaciones de servicios de alimentos de HISD. Degustaron platillos elaborados por los estudiantes. Se informaron sobre los alimentos a precio reducido o gratis y los requisitos nutricionales. Eso es todo para esta edición de lo último en HISD. No olviden mantenerse al día con todo lo que sucede visitando la página de Facebook del distrito. Gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!